Les estoy hablando. Tú, a ti te hablo. Tú eres muy vaga. Sí, tú eres la que empiezas a alborotar a la gente. Tú eres la más loquita, loquita. Con eso que no te puedo hacer nada, ¿verdad? Te vale madre la balacera. Tú eres la más calmadita y después le sigues el rollo. Era que sí. Tú no te lambas las patas, ¿eh? Ey, acá, mírenme. Les estoy hablando. Se quedan quietecitos y ya se duerme porque son las 10 de la noche. ¿Oyeron? A dormir. Tú me escuchas, pero te haces mencita, ¿verdad? Parece que no quebran ni un plato. Pero tú eres la que le sigues el rollo a esta. Vaga. Loca. Mira, 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 mira. Sí, loca. Loca. No te vas a llamar pantalones blancos. Te vas a llamar loca. ¿Por qué está tan cherechita usted? Sí. Sí.